hola amigas y amigos les saluda hub del canal de todo tips en esta ocasión les vamos a preparar el pago navideño al estilo salvadoreño nos ayudará en la preparación mi yerno jake aunque él no habla español pero si nos ayudará con la preparación les deseamos a todos feliz navidad bueno amigos y amigas aquí comienza la preparación del pavo para nuestra cena navideña estos son los ingredientes que vamos a necesitar para marinar el pavo como dije anteriormente nos estará colaborando jake con la preparación aquí están las jeringas y las brochas que vamos a ocupar comienza poniéndole el ketchup la mostaza la salsa inglesa la pimienta la sal el vino el jugo de las tres naranjas la mantequilla previamente derretida y comienza a untar todo el pavo con la brochita a continuación empieza a inyectar el pavo para que la carne por dentro agarre sabor de la salsita que se ha preparado con todos los ingredientes posteriormente agrega la cebolla y rodajas de naranja esto le da mucho sabor aquí está el pavo con todos los ingredientes y lo tapa con papel aluminio para ponerlo al horno a 350 grados posteriormente cuando hayan pasado tres horas lo saca del horno lo cambia a otro recipiente y ese jugo que queda ese no lo vamos a ocupar algunas personas lo usan pero tiene mucha grasa y nosotros no le ponemos eso luego va a poner los tomates la cebolla y el chile verde a asar en una cacerola son 15 tomates los que se necesitan para la salsa tomates para ensalada esto que está mostrando es son las especies con las que vamos a elaborar la salsa para el pavo si ustedes no encuentran la bolsita de especies pueden comprarlo por separado aquí se muestran los ingredientes para la salsa maní, orégano, chile, guaco semillas de ajonjolí o pepitoria, hojas de laurel, clavos de olor, nueve moscada y hojas de laurel pimienta se ponen a tostar en una cacerola todas las especies no tienen que quedarles quemadas las especies porque van a sentir amarga la salsa ahorita Jake va a sacar el pavo para ver si ya está ya transcurrieron otras dos horas más y si ya lo tenemos doradito está untándole con la brochita los jugos que ha despedido el mismo pavo y miren como nos ha quedado delicioso él ha hecho una preparación excelente muchas gracias Jacob por colaborarnos con la preparación de este delicioso pavo y lo pueden ver ha quedado dorado y muy sabroso luego a continuación va a ser la salsa está preparando la salsa para el pavo le ponen los tomates la cebolla el chile verde las especies el jugo de naranja consomé de pollo el chile guaco o morrón unas ramitas de cilantro y vino vino tinto lo va a ir licuando poco a poco y una vez que ya está licuado todo el tomate con todas las especies se va a poner la salsa en una olla honda y la vamos a y la va a poner a hervir con esta salsa se va a bañar el pavo aquí estoy partiendo el pavo para que vean como quedó la carne suavecita y muy blanda suave y dorada riquísimo si ustedes van a servir el plato como cena navideña van a necesitar partir el pavo en pedazos así como se los está mostrando Jake y le van a poner salsa a toda la carne de pavo que ya tienen desmenuzada y así nos queda nuestra riquísima cena navideña este es el plato que les mostramos como le quedó la preparación se ve muy delicioso de este pavo bueno esto es todo por ahora les deseamos nuevamente una feliz navidad y que disfruten de este riquísimo plato hasta la próxima